Este hombre que saca este foto y que lo ha matado, y no que pida justicia. Familiares exigen justicia por el asesinato de Américo Saúl Vicuña Redondo, quien por defender a su cuñada que era agredida por su esposo, fue asesinado a puñaladas por el atacante. Justicia, justicia, que se dé la familia a todos, que le pese toda la ley, la ley a su hija, que le pese toda la ley. Walter Guamán Ventosillas, de 45 años de edad, sin piedad agredía a Kelly Chaucatinco, de 29 años, en el interior de su domicilio, en la UCB 205 Lote 66, Zona R, en Huaycán. Según testimonios de la agredida, su esposo agarró un cuchillo de cocina y le asestó varias puñaladas para luego darse la fuga, mientras que la víctima era trasladada al hospital de Huaycán, donde llegó cadáver. Los familiares de Vicuña Redondo muestran la foto del criminal a la espera de que la justicia lo capture y exige la pena máxima por el cobarde asesinato que ha conmocionado a la población de esta comunidad urbana autogestionaria.